¡Qué suerte tener a María José Luque en el club! ¡Buenos días! Un gran placer tener a María José Luque, el jugador de WTA, de Córdoba, del sur de España. María José, bienvenido al club. Muchas gracias, encantado de estar aquí con los pequeños y con Álvaro en su club.